Para aprovechar los últimos días de la campaña de regreso a clases ahorrando como campaña convocada con Canaco Servitur Veracruz y el Gobierno de Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. A través de esta campaña, los comerciantes y prestadores de servicios organizados de la zona conurbada ponen al alcance de la población todo lo que los niños y jóvenes necesitan para regresar a clases la semana que entra, a precios muy competitivos apoyando a las familias en este periodo de gasto extraordinario. Entre los productos participantes están no solamente los útiles escolares y papelería sino también zapatos, uniformes, lentes, libros y ropa deportiva por señalar solo algunos.